Los terrenos que ocupa esta tira de autoservicio alguna vez fueron un lugar mágico. Aquí estuvo el legendario Parque Asturias, en donde el Atlante tuvo momentos inolvidables comandado por un maestro, Martín Bantolrá. Yo soy nieta de don Martín Bantolrá Ford. Para mí es muy grato, muy satisfactorio poder hablar de él, ya que de verdad fue un héroe dentro del fútbol. A mi papá lo quería mucho la gente, le decían el maestro, le decían el caballero de las canchas. ¿Por qué? Porque mi padre creo que no me acuerdo si lo expulsaron alguna vez del campo, que no lo creo. Pero sobre todo, nos contaba pues cómo vivía para el fútbol. Eso sí fue algo muy importante para él. Cómo se jugaba en ese entonces, con la camiseta puesta, sin ver pues tanto el signo de pesos, cómo han cambiado un poco las cosas. Y él era sumamente afectivo a la hora de jugar. Por eso el nombre de caballero, porque no podía lastimar a sus compañeros, no podía afectar lo que fuera la visión del fútbol. A los 14 años, él empezó ya profesionalmente a jugar en el equipo, en el español de Barcelona. Jugó ahí un año, una temporada más. Después de ahí se fue al Sevilla, de primera división también, donde jugó dos años. En el Mundial del 34, en Italia, a los jugadores de España les dieron este reconocimiento, que para mí es algo que no tiene precio, nombrando a los caballeros de la corte, a todos los jugadores. Y por último en España jugó 11 años con el Barcelona de España, que fue con el equipo que vino a México. Nos contó él cuando vino a México, que se había enamorado de mi abuela y que pues decidió quedarse. Ya estando en el barco en Veracruz para regresarse a la gira última que iban por Estados Unidos, Nueva York y para regresarse a España, llegó unos directivos del Club de España, de México, y le dijeron, Martín, ¿te quieres quedar en el España aquí a jugar con él? Dice, así lo dijo, dice, si me bajan las maletas me quedo. Y se las bajaron y se quedó. Bueno, se quedó en el España jugando, jugó dos años nada más. Y los colores del Barcelona los traía muy metidos aquí. Y había un equipo que tiene los mismos colores que el Barcelona que se llama Atlante. Nuestro Atlante de aquí de México. Entonces lo llamaron. El señor general José Manuel Núñez era el presidente, dueño, todo del equipo. Y vente a jugar conmigo. Se fue a jugar y ahí jugó once años más, que fue donde terminó su carrera en 1950. Hay una anécdota de mi abuelo que le preguntaban, siempre le preguntaban, bueno, ¿y a quién, usted a quién le va en el fútbol? Y él decía, al Guadalajara. Pero, ¿cómo al Guadalajara? Si usted, pues, es del Atlante, ¿no? Ah, sí, claro, hombre. Dice, pero, es que mi mujer es de Guadalajara. Y si yo no digo del Guadalajara, pues me pegan. Entonces, me acuerdo mucho que ese amor a mi abuela, hasta en eso lo hacía decir, ¿no? Al Guadalajara, al Guadalajara. Él jugaba siempre por la banda. Los recortes que hacía con su pierna derecha y a centrar con la izquierda. Para que Casarín, en esos tiempos, metiera goles. Para mí fue un gran jugador. Los comentarios que oigo, no que lo haya yo visto jugar, sino por los comentarios que oigo y cuando entrevistan y todos los que vieron jugar a mi padre, que fue un excelente jugador. Y como persona, como persona sobre todo, fue excepcional. Él se retiró a los 44 años, casi 45, por cumplir 45, o sea que jugó de 14, 40, 30 años profesional. 30 años de profesional, no cualquiera lo juega, no cualquiera lo vive. Fuimos una familia feliz. Su ilusión fue que nosotros jugáramos fútbol, ¿no? Que nosotros lo hiciéramos y, bueno, afortunadamente lo logramos. Como padre fue excelente persona con nosotros, fue un ejemplo, un ejemplo a seguir. Que también pienso que me dio esa educación para yo también formarme como futbolista y como persona. Mi papá tuvo un accidente, se cayó de un segundo piso de escaleras. Se rompió las piernas en 50 fracturas. Al ver que sus piernas ya no le servían, se dejó. ¿Me entiende? Se dejó y se acabó. Ese fue mi papá. Como él fue una figura, un caballero dentro y fuera de la cancha, pues yo creo que todos debemos de serlo en la cancha que estemos pisando. El caballero de las canchas fue uno de los grandes legados de España al fútbol mexicano. Clase, sabiduría y potencia fueron obsequiados por un hombre que amó profundamente a su esposa y al Atlante. Clase, sabiduría y potencia fueron obsequiados por un hombre que amó profundamente a su esposa y al fútbol mexicano.